Truly Music presenta Aviatar En su nueva producción discográfica Dándote Gloria El sábado 15 de septiembre Comenzando a las 6 y 30 de la tarde Invitada especial Lourdes Toledo En la iglesia Misión Evangelica Jesucristo es el Señor En la carretera número 2 Entrada Playa Sardinera Atillo Para más información Comuníquese al 787-597-3076 Taquillas disponibles En Mundo Musical Cristiano Un evento que no te debes perder ¡Te invitan!